hola amigos buenos días pues hoy vamos aquí a un día más de trabajo aquí en california hoy les voy a enseñar cómo cómo es este que trabajamos acá nosotros voy a hacer una serie amigos de este de lo que hacemos acá en mi trabajo acá con todos los compañeros que se va a llamar trabajando en california para que miren amigos de este todo lo que lo que hacemos por acá y lo que le batallamos aquí este en este trabajillo que traemos nosotros bueno amigos ya llegamos aquí al trabajo que vamos a hacer el día de hoy más que andamos en una zona en una zona muy transitada miren un carrerío y allá es donde vamos a trabajar nada más que miren aquí está peligrosa esta calle aquí andamos acá para las montañas acá donde viven todos los ricos y es un traficar que correr le va a pasar aquí es un traficar amigos aquí y acá donde está el trabajo miren ayer sacamos un poco de escombro que había aquí y hoy vamos a hacer todo este pedazo todo este pedazo que está acá a mi mano izquierda es el que vamos a hacer el día de hoy una una pequeña reparación aquí a este a este camino miren allá andan mis compañeros con el tractor y allá donde se puso el tractor desde allá vamos a tener que traer el material para instalarlo aquí va a ser un día medio medio complicado pero pues así la vida en california amigos chulada ¿cómo estás Julio? ¿cómo estás? bien bien aquí nomás tira tengo yo un stop sign me pongo enfrente para decirles despacio si te tendrías que poner uno allá y el chofer pues acá se tienen que mirar uno allá y que te mire acá el otro donde se mire y enchilas ¿cómo sigue? pues no sé no lo he visto no le he mirado quién sabe cómo andará hay que cruzar corriendo aquí vamos pues va acá si bueno ahorita lo agarro andamos en el peligro ahora amigos vean nomás vamos a reforzar la madera vamos a reforzar la madera vamos a reforzar la radio vamos a reforzar la micro y le vamos ¿qué? ¿qué decís compañer? ¿ te vas andas bien contento? iskok mamá para your 불 Están invitados todos Si como no No tengas miedo a la cámara Yo trabajé telemundo El mundo si creo Yo era el mundo Lo vas a cortar allí Lo voy a bajar aquí poquita tierra Aca A ver como se mira Bueno amigos pues aquí estamos Esperando el material Ya preparamos toda la área Que vamos a trabajar Allá arriba pero el Troque del asfalto Se está tardando Y pues aquí estamos esperando A ver a que hora llega Ya tenemos como dos horas esperándolo Pero pues así la vida en California amigos Bueno amigos vamos a comenzar Aquí en el canal con esta nueva serie Vamos a hacer una serie de De todos los trabajos que Andamos haciendo por acá Porque hay unos Suscriptores que Que me preguntaron el otro día En que andamos trabajando Y este se me corrió La idea de hacer esta serie De los trabajitos que hacemos acá nosotros Espero que les guste Para que se suscriban al canal Bueno amigos Por fin llegó el troque Bueno más Lo que se batalla aquí en California Por unos cuantos dólares Bueno más amigos Que bonita casa Andamos acá trabajando Con bonitas escaleras Veo nomás Con calma Con calma ¿Quién más anda allá? Ande ¿Usted váyase para allá primo? No Agárrate la otra De esas Y ponte allá Para que Para que les des pase Si no nunca va a pasar por ahí Esto ahorita me lo chingamos Yo a usted compadre ¿Verdad? ¿Quieren mandar un saludo o qué? Un saludo a toda la gente De Michoacán viejo ¡Ajá en bali! Hay que chingale Georgie Sí hay que darle ahorita Hay que darle Porque la renta se acerca ¿Qué es eso? Yo eso no lo conozco ¡Échala toda! De volada ahorita Si hace la machaca Ya que me apile Ya que me apile varias wey ¿Iba así? Sí ¡Ay joder! ¿Cuándo levantamos Un doble de mojarras? De que quieras Vamos al parque a hacerlo Sí Ya va a empezar El tiempo de calor ¿Ya lo vamos qué? Vamos dándole El cabo está grueso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que es lo que es lo que está bajo aca? Sí Bien La feria podría dejar Se me da vergüenza. Para los jardineros, una señora que anda de ahí limpiando su casa, para el jardín. Pues para ti, al menos. El dueño del canal. Lo bueno que hagas Editha. Miren compadre, como la atiendo. Limpieza. ¿Quién será esta pala de veras? Mía, pues a mí las mías me las chingaron, me levantaron estos cuchilleros cabrones. ¿Quién sabe quién comprará estas chingaderas? Ahí esté, ahí esté. ¡Ay! Quería el norte. Preferiste andar acá a la putiza que andaría cuidando vaquitas. Están chingando unos cacahuatitos, allá abajo de un árbol, ¿no? ¡Ay, güey! Échale esa poquita acá, River. No, échale, échale. ¡Oh, échale! Échale, no le quites. Ahí está, pinche grote. ¡Jajajaja! ¿Cómo éste? Ahí está el ojo. Ahí está el ojo. Ándale. Échale, le quita más del ojo. Ahí está el 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 ojo. ¡Hola bebé! ¡Ay wey, qué bombo! Bueno amigos, ya estamos en las últimas Bueno amigos, ya estamos terminando, más que no se acaba el tráfico, miren más Bueno amigos, ya estamos en el jalecito del día de hoy, miren más que chula Ahí está, ya le hicimos la reparación a esta bonita casa Pues ya nos echamos el jalecito del día de hoy Vamos a tener más contenido así de diferentes lugares donde vamos a trabajar Y en diferentes situaciones Ya miraron que aquí estuvo medio, medio este peligroso Pero pues así, a veces así pasa Bueno amigos, que estén bien Ahí nos vemos para la otra, saludos a todos, pincen Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!